Bien hermanos, ahorita en el punto de bloqueo del municipio de Mayrana, le damos última advertencia a este gobierno lucho, a este corrupto, aquí estamos esperando, venga con tu patrulla carajo, no tenemos miedo, ahora, última advertencia, estás en últimos la vida. ¡Vas a morirte! ¡Toma, maldito! ¡Toma, maldito! ¡Oye, compañero! ¡Sí! ¡Gody decía que no voy a denunciar, pero ha denunciado carajo! ¡Así tienes que denunciarte! ¡Ahora, tú tienes que denunciar, maldito presidente! ¿Qué queremos, compañeros? ¡Denunciar! 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 ¿Qué queremos? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Compañeros, que viva nuestra patria Bolivia, que viva nuestro municipio de Madrana, no hay quien como Madrana, que viva la huelga, que viva el bloqueo nacional, que viva Bolivia, cuando, cuando, cuando carajo. Que renuncia, que renuncia, que renuncia.